¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Madre mía! Es que no se puede apreciar este pedazo de bicho. Yo mido 1,90. Podéis ver que es más grande que mi puta pierna. ¡Me cago en la puta! ¡Joder! ¡Qué pepino! ¡Qué barriguita! ¡Madre mía! ¿Qué tienes que comentar, Titi? ¡Qué bicho sacado! ¡Madre mía! Estoy temblando, Titi. ¡Impresionante! ¡Impresionante, Titi! Es que no se aprecia... ¡Dios! ¡Hasta la caña de pesca que la tienes atrás! ¡Pero ya! ¡Échate pa' ya! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Que salta, bravo, que salta! ¡Dios! ¡Si se ha metido a la mitad! ¿Por qué el lado está más o menos? ¡Esto! ¡Míralo! ¡Sí, sí, lo veo, lo veo! ¡Ya, qué bicho! ¡No saltes, no saltes! ¡No te escapes! ¡No te escapes! ¡Ven aquí, por favor! ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Qué cago se ha caído, tío, cucho! ¡Mira, tío! ¡Fierre de Santa! ¡Dios, por favor, pisa! ¡Dios, no te vayas, por favor! ¡Es como un pello, no me da la caña! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oh, tío, qué dios, tío! ¡Fuu! ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, tío! Vamos a ver dónde se ha metido la vaca. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Ah, la caña ni se la pisa! Por lo menos que se vea por si se llama, porque... ...que se vean, la máquina, la máquina. Por lo menos que se vea por la... ¡No, no, qué me pido! ¡Mamá, qué dios! ¡Gacha la... ¡Dios! ¡No se mete en la rama! ¡No, no entiendo, nada de ti! ¡Mira, tío, no! ¡Sócalo! ¡No se mía, que esta la hace! ¡Qué cago conmario, no he y se ve, y se ve! ¡Ah! y y y y y y y y Ahí está Ahí están, tío Otro petardito Otro petardito ¿Qué te parece? Chicos Otro petardo A ver si se puede Y otro quillero Quillero han salido un par de ellos Y los dos gordos No están mal Pero están muy delgados Todavía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Es que es un salmón Esto es un puto salmón Mirad que puto salmón Un salmónato Qué boca tiene Bueno, venga Vamos a proceder A que se vaya Vamos Venga, corre Espero que Queríes mucho Suéltalo tú Mica Mica Fuera Ven aquí Ven aquí Ya lo Ya me he hecho la capa Mica Que Yo Amor J cameraman Gracias. Gracias.